hola qué tal bienvenidos otra vez acuarios psiqueos close en este caso a un vídeo que vamos a tratar un tema para mí y en mi opinión muy importante que es cómo saber si lo que tenemos en nuestro acuario es un macho o por lo contrario una hembra por lo tanto espero que te sirva de gran ayuda este vídeo ya que al tener ratios inapropiados de especie o incluso tener quizá un acuario con masificación de machos puede llevar al traste en muchos sentidos un acuario comunitario y como no aún más si es un acuario mono específico pues nada sin más vamos a verlo espero que te quedes y vamos allá en principio lo fundamental es que debes de saber qué especie tienes en tu acuario esta especie tiene patrones específicos de especie y como no también en muchos casos diferencias entre sexo lógicamente para saber estas diferencias se deben cumplir varios factores con un tamaño intermedio a la madurez podremos quizá pues ya saber con diferentes aspectos dependiendo de especie y variedad pues si estamos hablando de un macho o en cambio de una hembra algunos cíclidos como puedan ser en este caso especies de aulos de ciclos evidentemente del lago malagüí muestran ya ese color o esos matices de color cromático dependiendo dependiendo de la especie y como no con un tamaño intermedio pero pongamos si os parece algunos ejemplos en este sentido y ya que estamos hablando en este caso de los famosos pavos reales del lago malagüí pues hablaremos un poquillo haremos hincapié en este sentido de estos preciosos cíclidos del lago malagüí estos preciosos cíclidos llamados también las mariposas del lago malagüí pues les viene también ese nombre porque sufren una metamorfosis y más en cambio en el sentido del que estamos hablando de entre sexos en este caso es el macho el que va adquiriendo según el tamaño unos matices no sólo de morfología sino también de color cromático según va alcanzando la madurez digamos que nuestro pavo real nuestra mariposa del lago malagüí va sufriendo esa metamorfosis según va adquiriendo unos matices de color cromáticos propios de los patrones específicos de especie que tengamos dentro de nuestro acuario la variedad de combinación de colores según especie lógicamente de amarillos diversidad de tonalidades azules anaranjados como también sus reflejos y como no su morfología quizá con ya pocos centímetros nos puedan indicar que estamos hablando de un macho estas mariposas del lago malagüí pues van adquiriendo según centímetros y especie no sólo en color cromático sino también en morfología unos aspectos que nos pueden ya decir si es un macho o una hembra en esta foto podéis ver que en este caso la aleta dorsal mucho más desarrollada en este caso que las hembras y la aleta anal también lógicamente además de estar más desarrolladas también tienen ese color cromático mucho más vivo siempre en el caso de los machos para llamar la atención de las hembras además en el caso de los machos en muchos de los casos no resulta ser un aspecto determinante tienen en el caso de la aleta anal unos ocelos estos ocelos por llamarlo de alguna manera puede ser un aspecto que nos puede determinar en algunas especies que estamos ante un macho ya que estos ocelos los presentan los machos para incitivar a las hembras al desove las hembras maduras y que están rondeando por la zona o el territorio del macho y en estado lógicamente desove se acercan al ocelo a esa pequeña mancha parecida a un huevo para metérselo en la boca es entonces cuando el macho aprovecha ese pequeño engaño por llamarlo de esa manera para fertilizar los huevos propios de la hembra digamos que esos ocelos es el encadenante de un desove este factor no es un factor determinante ya que en algunas especies tienen ambos o incluso solo tienen las hembras pero por regla general puede ser que con el conjunto de aspectos que vamos a tratar en este vídeo sea también un factor a valorar un factor que como os digo va a depender en muchas especies y que comprende también otros géneros del lago malawi no solo en este caso los utakas sino también los embunas con todos sus géneros normalmente a los 6 o 7 meses en especies endémicas podemos ir viendo estos aspectos que como os digo con el conjunto de aspectos que vamos a tratar nos dirán si es un macho o una hembra antes de llegar a la papila genital debemos valorar incluso hasta el comportamiento del espécimen en este sentido un macho dominante tendrá un color mucho más llamativo y brillante que una hembra para llamar la atención de esta pero debemos tener precaución en este sentido también ya que en especies muy parecidas con un conjunto de machos lógicamente dentro de un acuario los dominantes llamarán la atención y podemos caer en el error de pensar que los demás son hembras por lógicamente tener un color de sumisión los machos utilizan ese color cromático tan llamativo para las hembras digamos que es un semáforo dentro del lago malawi para ellas por el contrario por regla general y no en todos los casos estas suelen tener un color pálido o incluso apagado para no atraer a los posibles depredadores que las rodean y es que en algunos casos por ejemplo los embunas por patrones específicos de especie ya nos están diciendo si es un macho o una hembra según el color del espécimen pero no sólo como os decía en embunas tienen ese color distinto el macho y la hembra también en utacas también en cíclidos africanos fluviales y como no en americanos en algunas ocasiones tenemos el encontrarnos con una especie endémica ob casi siempre estamos hablando de una hembra y es que en muy raras ocasiones son los machos los que llevan este patrón de color en otras especies podemos ir viendo según se van criando lógicamente y en un acuario sano y bien alimentado los machos van adquiriendo un mayor tamaño que las hembras incluso dependiendo lógicamente de la especie en algunas provistas de jiva en los machos según van creciendo el espécimen va tomando esa forma de jiva al llegar a la madurez este aspecto tampoco resulta ser totalmente determinante ya que si el espécimen no ha llegado a la madurez puede ser que en algunos casos las hembras vayan tomando casi igual esa pertuberancia que va evolucionando en este caso en los machos por lo tanto debemos tener claro si el espécimen ha llegado totalmente a la madurez o por si lo contrario está evolucionando antes de llegar a un capítulo estrella a una sección estrella que es sin duda alguna la papila genital vamos a hacer un poco más hincapié si os parece con el tema de las aletas y morfología de estas dependiendo de la especie es fundamental que el espécimen haya llegado casi a la madurez ya que de otra manera el pez puede estar en pleno desarrollo y nos puede llevar a la confusión pero veamos si os parece haber esto en diversas especies de cíclidos ahora podéis ir viendo que en este caso las aletas de las frontosas en su madurez nos indican que es un macho o una hembra veamos pues también imágenes en este sentido con frontosas en desarrollo pues aquí ahora mismo veis que las frontosas en desarrollo también nos indican este aspecto si es un macho o una hembra lógicamente como hemos comentado ya las aletas de los aulos también nos indican su sexo y como hemos comentado mucho más alargadas y con un color cromático más llamativo no podía faltar lógicamente una estrella africano fluvial en este caso el famoso pulcher o crivenci también nos indica su sexo con tan solo su morfología de aletas incluso este africano fluvial en desarrollo seremos capaces a simple vista e identificar lógicamente en este con este simple aspecto si es un macho o una hembra los altolamprolobus pues esa aleta dorsal mucho más alargada y más desarrollada que en el caso que las hembras tanto lógicamente la aleta anal terminada en ese corte que tiene distinto en este caso de las hembras de los machos y lógicamente terminado en punta o en más desarrollo en el caso de los machos y como no, no podía faltar los cíclidos enanos que no por ello tienen ese carácter y esa territorialidad que no dejan de ser cíclidos por muy pequeños que sean lógicamente tienen ese carácter y como decía también vamos a distinguir con esto si es un macho o una hembra y en este caso no solo en color cromático los apistogramas también en este sentido vamos a poder distinguir si es un macho como os digo o una hembra lógicamente mis amados embunas mucho más desarrolladas y también se muestran diferentes fijaros como en estas imágenes en estas especies ya maduras ya llegados digamos a la madurez llegamos a la conclusión también que en todas ellas los machos son más grandes que las hembras la papila genital en mi opinión todos los peces se deben cesar bajo los criterios o aspectos que hemos visto en este vídeo celos, aleta anal, comportamiento del espécimen dentro del acuario, morfología de aletas, tamaño del espécimen quiere decir pues que simplemente por regla general los machos en la madurez van a ser más grandes que las hembras y luego como no diferentes aspectos propios de la especie que diferencian un macho y una hembra ya llegados a este punto después de mirar todos estos aspectos con datos como decía de todos ellos y aunque muchos especímenes y especies no de lugar a mirar la papila genital por la evidencia en este caso de aspectos que hemos comentado veo conveniente el confirmar con ella el sexo de nuestro pez ya que como os he comentado el conjunto de todo lo que hemos visto en este vídeo nos dará el sexo y aumentará plenamente el porcentaje de acierto y es que siguiendo todos los pasos marcados si nos dan todas las pruebas positivas en un lado esta última nos confirmará al 100% si tenemos dudas en algunas pruebas y en otras nos dan lo mismo esta prueba será concluyente y si por el contrario o en cambio todos nos dan positiva y esta última pues prácticamente se inclina al otro lado debemos esperar un tiempo prudencial para confirmar ya que esta prueba en mi opinión resulta ser totalmente determinante y la confirmación de todas ellas incluso en especies tan difíciles como pueda ser el chindongo de masoni esta prueba con un poquito de experiencia y madurez del pez resulta en mi opinión ser fiable al 100% para esta prueba es extremadamente importante lavarnos las manos no pasarnos el pez para mirar lógicamente si es un macho o una hembra en el caso de que nos estén ayudando y pues bueno tener las manos pues unos segundos dentro de donde esté el espécimen que vamos en este caso a coger es extremadamente importante en este caso tener las manos mojadas para no producir un quemazón y lógicamente no hacer un daño a la mucosa de la piel del animal antes de intentar coger al pez a ese pez que vamos a cesar mirando la papila genital pues quitar algunos obstáculos como puedan ser piedras que pues nos molesten a la hora de coger rápido al pez y con ello no crear en este caso mucho estrés con los intentos de cogerlo ni al pez ni al conjunto de peces del acuario otro factor que no deja de ser importante es que esta prueba no debe durar más de 15 20 segundos lógicamente para no ocasionarle un estrés en demasía al animal una vez que le hemos cogido con la red cogerlo con la mano con firmeza pero lógicamente sin apretar para esta prueba será esencial tener una lupa o éstas de joyero de grandes aumentos que con ello podamos ver las diferencias entre ambos sexos examinaremos la zona ventral del pez la papila genital es la abertura entre la letra anal y el ano donde dependiendo del pez del sexo pues ésta echarán huevos o lógicamente esperma en las hembras esta papila es mucho más grande y más abultada y más profunda que en el macho de hecho esta papila es el ovopositor ni más ni menos de la hembra es por donde digamos echa los huevos y es por ello que las hembras es mucho más grande que en el caso de los machos y como os decía esta prueba pues es totalmente determinante dependiendo de nuestra experiencia en hacerlo y lógicamente de la madurez del pez con poca experiencia en especímenes adultos resulta también ser determinante y con lupas y con experiencia tenemos tener pues prácticamente una fiabilidad del 100% casi en todos los especímenes con seis meses de edad y bueno como os decía con todos estos aspectos que hemos tratado en este vídeo todos estos aspectos con los patrones específicos de cada especie lógicamente y pues con todas esas anotaciones que hemos podido anotar siguiendo toda esta serie de pasos y con este tema determinante como es la papila genital nos darán al 100% y también el sexo en este caso del especímen que queremos saber os recuerdo que para esta prueba siempre estamos tratando de animales de animales que necesitan un respeto y si no estás capacitado o te ves pues con nervios para poder hacerla es mejor que no lo hagas y acudas a un profesional que estoy seguro de que te va a poder ayudar por nada sin más me despido de todos no sin agradeceros por estar aquí por pertenecer a este canal a este grupo acuarios y sin más me despido como decía con mi frase estrella pronto nos vemos chao compañeros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!